Y es un autor muy especial en la historia de la literatura mexicana porque él no da entrevistas, él nunca estaría aquí frente a este micrófono, él no da, nadie ha visto su rostro y esto no es un capricho, es una convicción de que lo que queda de un autor es su obra. Y él es el que ha sido, pienso yo, más coherente en estar a la altura de esa vocación. Hay muchas ideas económicas para México urgentes que están en la obra de Gabriel Saíd, en particularmente el progreso improductivo. Si yo tuviera algún modo de hacer llegar un mensaje a los partidos políticos, a quienes piensan la economía de México, a quienes actúan, sería relean a Gabriel Saíd, si es que ya lo leyeron y si no, vayan a comprar inmediatamente el progreso improductivo. Yo creo que existen zonas muy notables y muy admirables en la vida académica mexicana, en las ciencias, en la investigación, sin duda colegios, escuelas, institutos. Pero lo que más requieren las universidades mexicanas, sobre todo las universidades públicas, también las privadas, es autocrítica. Son muy endogámicas, es una zona de confort de la vida mexicana.